Música 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 Pregunta Después me llamais loco, después me vais a decir no se que no se cuantos, pero lo estáis viendo no? Este es el porque se que es el porque es mi amigo Así que... Crispy Una cosa, la siguiente que juegues conmigo cierra mi chat, vale? Uff Un saludo Tía, metagaming a tope tu Es que esto es hasta la polla tío Si no es uno es el otro tío ¿Qué pasa? Nada Que disfrutes el chat tío ¿Cómo se llama? Crispy jugosón Está en mi chat, como no Tengo todos los streaming abiertos Ufff ¿También tienes el mío? Ok tío Muy divertido jugar así tío, cuando te hacen stream sniping ¿Qué? Muy divertido Sí hombre Rubiu, no llores No, 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 a mi no No, no, yo lo toco pero me toca la polla Cheto, el otro día te vi a ti en mi chat Hoy veo a Crispy O sea, no, obviamente no estoy mirando, eso es cuando me matan Ya, ¿y cómo sé yo eso tío? ¿Cómo sé yo eso? Porque si no no tiene ninguna puta gracia tío Claro, eso mismo tío Te lo juro, el pollito por ejemplo siempre lo tengo abierto para que le vean muy bien No sé, en serio tío Porque siempre voy pillando a uno a uno tío, todo es que estáis en el chat y no sé Yo creo Que yo tengo la fe de que no estáis mirando el chat, ¿sabes? Pero es que Al final también te jode la cabeza Pero bueno, discutir que os queda aparte Deja de llorar por favor Cheto estaba hace un momento también Pues seguramente tío, todo el mundo Esto es jauja tío Esto es jauja tío Es que se hacen los detectives en plan de Oh sí, tiene que ser Rubius porque tal Porque están viendo el chat y ven Obviamente que está todo el mundo ahí con el El modo de matar y no sé qué y que mata no sé cuántos O sea Aunque solo estén viendo el chat Aunque no estén viendo el stream Ya están viendo el chat, ¿sabes? Ya toca los cojones Es que así no se juega tío Así no se juega ¿Para qué? ¿Para qué? Si no vas a tener todos los chats abiertos ¿Qué sentido tiene eso? Cuando estás en un juego De rol Que no tienes que tener ninguna información del exterior ¿Para qué coño te metes en chats de gente tío? Y a ver streams de otra gente No te he sentido tío Está feo y ya está Ya me digas tú No me habéis visto en absolutamente ninguna O sea, no sé Y no ha muerto nadie ahora Lo de la partida No me habéis visto quitarlo Porque te ha hecho el botón para que no hagan el imposto Yo me pillo ya Es que no, no puede ser chavales No, no puede ser chavales Deja de llorar Si es que habéis hecho lo mismo en todas las partidas Nos cabrees Eso, vamos a jugar todos juntos No, pero vijate No me pillo ya chavales Que vaya bien Rubio No te piques Rubio No me piques cheto Pero coño, entiéndelo O sea, si estás en un juego de rol ¿Qué sentido tiene estar con 800 streams abiertos? Piénsalo Ya bueno Si estás en un juego de rol Que todo el mundo está igual Con las mismas normas ¿Qué sentido tiene que un tío este con 6 streams? Y no lo digo solo por ti eh Crispy Que conste Pero porque he pillado a mucha gente viendo mi stream Y no voy a decir nombres Porque ya saben quiénes son Yo verdad Yo cuando me muero hablo en los streamings Pero a ver qué hacen, sabes Tampoco, yo qué sé Si eso me parece bien Pero si estás en partida ¿Qué haces en streaming? ¿Sabes? ¿Le mago igual? ¿Le mago qué? El solo me refiero a él El tío ¿Pero qué ha pasado tío? No estaba viendo Estaba la gente en los chats Pero es que los abrís O sea No tiene sentido Si estás jugando al GTA también rodeando Eso es verdad Claro, es que es eso No tiene sentido ninguno Pero Los streams De los que estamos streameando Me fío porque Cada uno tiene su chat Y cada uno lo pone en modo emotes O lo cierra y tal Pero la gente que no es tan stream Tiene la manía de abrirse siempre el stream En plan En una ventana aparte O en el móvil o lo que sea Y sale aquí O sea, lo puedes buscar en el celular del chat Y así es como he encontrado A toda la gente que he encontrado Hasta el día de hoy Escuchad No, 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 no No, 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 no Vané una semana no Que le regales 10 En plan de ¿Verdad tú cómo no entran? Ya claro Pero es que también pueden entrar en plan Sin estar logueados y tal O sea, a partir de ahora Si ya saben que los podemos pillar Es una mierda, tío Ya, pero que sea gente para todo Que yo me fío de vosotros, tío Si yo somos amigos al fin y al cabo, ¿sabes? Y me fío de que no haríais algo así Pero toca la moral, ¿sabes? En plan Que ver a alguien Que ya me ha pasado con mucha gente O sea, no es solo tú, Crispy No te estoy diciendo solo a ti Pero que ya me ha pasado con mucha gente De buscar su nombre en mi chat Y que esté ahí En plan, que esté ahí Mira, que yo A saber que A lo mejor no lo está viendo Pero a lo mejor sí, ¿sabes? Y si nunca se va, ¿sabes? Y esa es la cosa que Que te da ventaja, tío Te da ventaja y ya está A la siguiente A la gente le molesta Pues yo ya no veo Los streaming de la gente Es que es eso Cuando entremos a jugar Todo cerrado stream Ya está Claro, claro, claro Yo qué sé, tío La mejor regla que hay Pues ya está Relajaos Cerrada a partir de ahora Todos los stream Y ya está Tranquilos Y tomaos una tila Para jugar a este juego Hombre me parece Que la gente no sabe Te voy a perder Ala Adiós 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 Chao, chavales Chao, chavales Chao Chao Bueno Pues me piro ya Son las tres de la puta mañana ya, tío No puedo más con mi vida, loco Perdón por skipearte, idel ¿Cuántas llevas ya? 110 subs, tío Te voy a dar un bip, tío Te voy a dar un bip Vip Idel Games Es lo que digo, ¿sabes? O sea, no es la primera vez que pasa, tío Y Crispy es, coño Es colega, ¿sabes? Le conozco Y es una persona que Joder, jugaba juegos de rol de mesa y eso Y me fío de que no esté mirando el stream Pero es que ya van muchas, tío Ya van muchas de gente en plan De meterme aquí usuario del chat Y ver en plan Buscar a señor Cheto Y encontrarle, ¿sabes? Buscar a Ángeles Buscar a no sé quién Buscar a no sé cuántos Que ya me ha pasado muchas veces, ¿sabes? Ya me ha pasado muchas veces Y solo digo por eso, tío Si vamos a jugar este juego Que es Tan así Que todos tengamos las mismas normas, ¿sabes? Porque yo, en todas las veces Me cierro el puto chat, tío Todas Todas las putas partidas A no ser que sea impostor No cierro el chat, obviamente Porque Soy yo No tengo nada de información Que Que pueda ayudar para ganar, ¿sabes? Pues eso es a lo que me refiero, tío Idel Games, tío Para allá, loco Para allá Te acabo de dar el bip, tío Te acabo de dar Disfrútalo Disfrútalo Pero es eso, tío O sea, yo Me fío de la buena fe de la gente De que no van a hacer trampas y tal Pero, coño Si te los encuentras En el chat Y no es la primera vez Ya ha pasado muchas veces Y ves que pasan cosas raras en la partida, tronco Ya empieza a oler, ¿sabes? Y a lo mejor es paranoia pura A lo mejor es paranoia pura Y ya está Y me estoy montando una película a la cabeza A lo mejor no, ¿sabes? Pero ya solo con A lo mejor no Ya Me jode la partida, ¿sabes? Pues en fin Cosas que pasan No pasa nada Está bajo, está bajo esto A ver ¿La máscara del troll? ¿No está este vídeo en mi canal? Estos bits los pague con el dinero que era para las medicinas de mi madre Esto porque tristemente no pudo con su enfermedad Y quise gastarlos un poco en lo que me gusta Y me evita pensar que ella no está conmigo A veces veía tus directos con ella que me cuida desde el cielo Y pues te quería pedir un saludo para ella Aunque sepa que no le va a escuchar su nombre es Alma Marcela Gozo Bueno, Alma Alma Marcela, un abrazo muy fuerte para ti Y para ti también, Zagan Lo siento, tío Mr. Tauro también con los dos mensazos, muchas gracias Andrés Eh, ahora leo todas las subs Eh... Claro, no sé si ese mensaje es... Es que no se puede saber ya si ese mensaje es troll o no Yo quiero fiarme de la bondad de la gente de que no mentirían de esas cosas, ¿sabes? Pero puede ser a lo mejor Un tío que le está simpeando a una chica y dice en plan Mándale saludos a esta que es mi madre muerta, ¿sabes? Y se lo mando también para no quedar mal, ¿sabes? Y imagínate que es fake y es para la chica que le gusta o algo así O sea... Es que yo no sé, tío, no sé No entiendo Sois un hijo de puta, tío Ya, mira Mira, me da igual Me da igual A partir de hoy Me da igual Vamos O sea, me podéis decir lo que queráis Para dar pena o lo que sea No voy a... No voy a mandar saludos en mi puta vida Después de la que habéis hecho aquí, cabrón La mamá se llama Alma Marcela Gozó Te trolearon XD Alma Marcela Gozó Alma Marcela Gozó La próxima vez que un pobre suscriptor me mande un mensaje diciéndome que se le ha muerto la madre Y yo me lo tomé a broma, será por culpa vuestra Aviso La... La conciencia La cargaréis vosotros, ¿vale? A mí no le podéis hacer nada Ni le podéis decir nada Podéis cancelarme en Twitter Al siguiente que me diga que su madre se le ha muerto Le voy a decir que me como las cojones Hago todo por dinero Ah, lo puedo decir irónicamente Pero la gente lo va a pillar Ya estrellamos en la misma plataforma No, no Que sigas teniendo éxito Saludos El cara sonrido Olé, muchas gracias Eh... Muchas gracias por eso en Milbitch Airen Brujo con el Prime Erobrin, Krindero, Hakime, Yeri, Alejandros Osloq, 9-3, Farux, PsychoToro, Política del Estatio ¿Pa' que me tengan que subir el video? Nyeeeeh Rubio H Ronaldo G4 E3 Rubio Y4 Y4 Y5 Y7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!